Segundo, yo trato siempre de pensar con el máximo de racionalidad. Y tengo un concepto de la relatividad de la gloria. Mire, Martí expresó una frase. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de leche. Nunca me he dedicado a la gloria. A pensar cómo yo quiero que me hayan. La historia es relativa. La especie puede acabarse. El sol se apagará. ¿De qué vale la fama, las preferencias? Un día nada de eso existirá.